La tiene Federico Ramos, lanzaba en carrera para que fuera a buscar a Alexander González pero marca bien sacándole el portero Silveira, vestido de azul decíamos sobre el arco de la tribuna Roberto Sosa por ahí se inclina algo el banderín del córner, marcándonos el viento que cruza la cancha vienen a jugar rápido para Coagliata, este es inteligente, quería jugar de primera y de memoria va perdiendo, corta, borta el peligro justamente el zaguero Lucas Núñez dijo que no había falta el árbitro, se viene para el gol Wander, gran jugada penal a ver que dice Fredorchú, penal, penal, después de una pelota que pierde Deportivo en la salida y en el amanecer del partido, cuando apenas tenemos 3 minutos y medio desbordó Méndez, lo tocó Tiago Cardoso y amarilla para el 1 de Deportivo Poliátil Cuando arranca la jugada, yo no lo cobro, pero acá lo cobran, generalmente con los dos reglamentos afuera por supuesto no se cobra pero hay un toquecito cuando pierde la jugada el zaguero del Deportivo ahora la intención de salir jugando, como le roban la pelota que bien Méndez para sacarse de arriba a Tiago Cardoso que no le queda otra que tocarlo y Wander se puede encontrar con la apertura cuando recién se paraban estoy mirando la jugada ahí, en la televisión, yo no tenés la apertura ahí cuando lo tocan al jugador del Deportivo, le sacan la pelota de atrás bueno, ahora es el penal que va a rematar Wander, lo toca abajo el arquero de Deportivo Tiago Cardoso a Mauro Méndez Pero no hay bar, no podrían decirle al árbitro que mire la jugada toda, no pero te repito, esa infracción donde le roban la pelota, generalmente no la cobran salvo, salvo que la presión de la tribuna que ha estado desinflada, ahora vuelve despedida y la señora dice, ¡eh! y ahí dice Fau, para atrás Vendrá con el remate Mauro Méndez Apenas pisando los 5 minutos de comenzado el partido, ya tiene Wander la chance de abrir el marcador abre los brazos Tiago Cardoso Va Méndez, que saca el número 22 el árbitro que habla algo con Tealde, lo mismo que Daria seguramente hacía una reprimenda para ambos que se metían al área conversando algo con algún rival va a Perlorsuco otra vez en el diálogo con Ramos tiene que salir de la media luna, se demora todo demasiado ya pisamos los 5 minutos y medio, Wander tiene un penal, la pelota se le mueve con el viento allí al delantero de Wander, la vuelve a reubicar conversa Perlorsuco, todo comenzó para Wander y una pelota robada allí por la calle central metiéndola para Méndez y este que enganchó y Tiago Cardoso que lo tocó el árbitro no hubo un instante vendrá la orden del árbitro, Daniel Perlorsuco entonces ya casi 6 minutos, hace 2 minutos que el partido está detenido vendrá Méndez, el árbitro dice que espere le hace con la mano que espere, a ver está escuchando algo, no, compañeros le están hablando del bar me parece por eso le pregunté si hay una falta que usted no le marcaba ahora aparece la imagen en la televisión dice chequeo bar en este momento yo pensé que le hablaban del restaurante de la esquina que había quedado el café servido es el bar, le está hablando el bar por eso, a mí me dio la impresión de que si tú marcabas una falta el árbitro, que dice ahora sí, que fue penal, sí, sí lo va a ubicar en el arco a Tiago Cardoso que se ilusionaba diciendo no me lo van a cobrar le mostró a Marisa, está amonestado vendrá el penal, todo se demora mucho ya llevamos 3 minutos detenido va Méndez, se enfría la cosa vendrá Méndez con el remate penal corta carrera, va Méndez gol, gol gol de Wonders pelota a la izquierda, portero a la derecha y a los 6 minutos y medio Wonders aparece abriendo el marcador en el domingo, Murgueño Miguel el penal se lo hicieron a Méndez Méndez lo concreta ahora gana Wonders, 1 a 0 bien ejecutado que Cardoso se tiró para el otro lado pero llegó a tocar el varón bueno, la apertura del marcador para este Wonders que en 6 minutos se encuentra un regalo una regalía en la salida de la defensa del Depor que permite este contragolpe el penal, bien la ejecución y pasa Wonders en ventaja el salteño Méndez se vuelve a encontrar con la red para ganar la titularidad del equipo de Carreño y Wonders con estos 3 puntos queda primero en la tabla de clausura Habitar, hacemos la vida más fácil otro penal más cobró Ferozuc ahora de Varela segundo penal en un minuto y ahora hay penal para Wonders otra vez, bueno esto realmente no lo había vivido nunca el árbitro se lleva la mano al bolsillo no sé si va a sacar tarjeta o no simplemente está acomodándose penal para Wonders, Poliati en menos de 2 minutos 2 penales bueno, tú estás en el estadio yo lo estoy viendo por la televisión primero hay tarjeta manita para Núñez para mí existe el brazo del jugador del Deportivo Maldonado para desacomodar el varón no sé si no hay un brazo antes de Wonders en el rebote de la pelota pero déjame ver la imagen acá va a sacar largo el zaguero de Wonders hacia terreno del Deportivo el que pica, pica habilitado ahí la bajó si hay brazo brazo ostensible del zaguero Núñez hay terrible manito sí, sí, sí cuando levanta Méndez la pelota para hacerle el sombrerito el zaguero de Deport pega la pelota en la mano tiene el brazo totalmente extendido hacia arriba es penal me pareció dudosa la jugada de arranque pero no veo nada extraño hay penal de vuelta muy bien penal entonces para Wonders y esto que ha sido llamativo nada normal por supuesto el árbitro pita y marca pita y marca que las mejores barcas de motos están en Electro 5 esquinas de Pando 22, 92, 47, 80 vendrá otro penal y otra vez Mauro Méndez detrás del esférico allí ubicándose al borde del área lo está ganando Wonders 1 a 0 y tiene otro penal más Francisco Paladino camina mira el piso no encuentra respuesta ni consuelo vendrá Méndez con el remate estamos con Oriental en la cabina número 9 Domingo Burgueño Miguel en el complemento de la segunda fecha del torneo clausura Wonders que va por el segundo Tiago Cardoso allí el árbitro que dice espera un segundo voy a escuchar de nuevo lo que me dicen y otra vez esto se enlentece demasiado se aburre todo tengo tiempo polaco y se contrabolpe no se lo esperaba nadie jugá tranquilo con Mercado Libre porque si lo que compraste no es lo que esperabas te devuelven el dinero Mercado Libre este equipo necesita un cambio y tu Chevrolet también cambiate a Jaguarón y acordate que siempre mejor el original que la copia Jaguarón distribuidor oficial de repuesto Chevrolet con 908 11 36 ahora más que nunca 50 mil pesos en 12 cuentas decrecientes cada vez pagas menos la primera 7.413 pesos y la última de 4.498 pesos Solentupréstamo inteligente 0888 20 y Rionegro 13 44 casi 18 las empresas públicas dan millones de dólares de ganancia al Estado y sostienen las crisis sociales y económicas como las del COVID-19 no al desmantelamiento de los bancos del Estado defendamos las empresas públicas PIT-CNT Vendrá Mauro Méndez con el remate penal el segundo para Wander el menos de 2-3 minutos pasó de todo ha estado menos jugado el partido que en sí el movimiento viene Mendes remató abajo gol 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 pocos minutos sorpresa total porque nadie dice que no pueda ganar Wander pero tan temprano y dos veces de penal gana Wander habrá que ver ahora que hace Deportivo para reaccionar imagino que el ánimo no debe ser el mejor del equipo derrotado le cobraron dos penales en 11 minutos los dos bien cobrados hábitat hacemos la vida más fácil ya se renuda el juego el lateral lo va a jugar sobre el sector zurdo se arrima con las manos al cielo jugando a Aguirre Aguirre que entrega para que vaya corriendo por aquel costado Méndez el autor de los dos goles de Wander se la tira fuera finalmente Núñez lateral que jugará otra vez lentamente a Vero la pide Guzmán Pereira se muestra Araujo se muestra para jugar con él en el sector medio también Cuagreata todavía no se la dan al 25 viene para el corpulento Rivero Rivero que la metió hacia atrás para Guzmán Pereira le quiere pegar metió para Abelio y la sacaron a medias en la media luna responde bien Sebastián González González que juega para Daria todo esto en campo de Deportivo Maldonado zona de tolerancia juega para González deja para Ramos toca de primera y arrancó por izquierda pidiéndola González va Alexander González alta ante la marca de izquierdo que cierra justo para tirar la lateral y saque de costado en ofensiva Pinsas en horario Pinsas en el supermercado el 20 con Nueva Elmix y otro supermercado de Tabixur nueva etapa comercial y la unidad agroalimentaria Larajal y Guarino y el nuevo mercado Murilo y Guarino ¡Gol! 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 de Deportivo por izquierda hay una pelota al área y entre los agueros solo apareció para edificar para crear para iniciar el descuento ¿Quién puede ser? Diego Casas el número 20 a los 20 minutos Deportivo ahora se pone en partido Wander 2 Deportivo 1 Diego Casas desborde por la izquierda 20 con el 20 ahí está el cabezazo arriba para meter la pelota al palo izquierdo el arquero Silveira que poco atinó quedó bajo los palos se durmieron los agueros Casas en una definición que no es la más habitual el centro de la izquierda y allí gana atrás del saguero de Wander que no puede devolver para Casas meterla abajo al palo derecho un golazo realmente de cabeza son 20 nada más que 20 el número del que anotó 20 en los minutos gana Wander pero puede empezar otro partido hábitat pasemos la vida más fácil se empieza a despejar la tarde más allá de que las nubes dominan la imagen de este lunes futbolero en Oriental y en el domingo Burguenio Miguel viviendo el complemento de la segunda fecha está ganando Wander la tiene izquierdo levanta un pelotazo justamente por la zona zurda se manda Cualgata libre de marcas lo espera Cotuño lo espera Toledo que buena pelota metido para Vero está el tercero gol gol de Wander una pelota cruzada hacia la izquierda recibió solo Cualgata lo miró a Vero llegó a Vero a espaldas y definió notable cruzado ante la salida de Cardoso pero la pasividad defensiva de Deportivo realmente debilitado en la zona defensiva quedan todos mirando y aparece para definir a Vero está 3 a 1 en el final del primer tiempo ganando Wander y parece mucho para el trámite de partido que tenemos sinceramente cuando cortó Deportivo pensé que venía una reacción 650 y pico minutos sin gol el cabezazo de casa viene ubicado detrás de Aguirre pero en definitiva Deportivo después no empujó no tuvo claridad Wander tampoco se preocupó demasiado pero tuvo el control del partido acá el pase al medio aparece solo a Vero hay 4 tipos rodeándolo ninguno de los 4 atina nada aunque el pase de Coelieta es notable Cardoso sale a tapar el primer paro porque ve que se le viene la pelota la mete a Vero al otro lado y Wander se hace bien las cosas como está el trámite de partido y le puede sobrar el segundo tiempo como que lo cerró acá habrá que ver hábitat hacemos la vida más fácil para crecer